Les decíamos al comienzo de esta edición que así como hay incertidumbre, lo decía Sol, por el tremendo impacto económico que esta emergencia ha causado en el país, hay empresas y personas de toda Colombia que no han dudado en ayudar, en dar parte de sus recursos para apoyar, entre otras cosas, al personal médico. Mónica Jaramillo ha seguido de cerca esa cadena de solidaridad. Mónica. Y Sol, muchas iniciativas, Juan Roberto, ¿qué tal? Buenas noches, hablamos de ellas. Hoy les voy a contar cuatro iniciativas, porque lo hemos hecho durante toda esta semana, pero no dejamos de destacar las una, porque le hacemos además seguimiento a las empresas y entidades quienes han dicho que se comprometen en estas donaciones. La fábrica de licores de Antioquia tiene listo ya el lote de alcohol antiséptico, 50 mil litros, 50 mil litros para entregar a clínicas y hospitales de Antioquia. No han podido hacerlo, lo tienen parado porque necesitan que el INVIM autorice, el INVIM autorice el despacho de estos productos, pero es uno de los temas que queremos destacar. Destaquemos también la cooperación de las personas de a pie. Muchas que se han vinculado a través de las plataformas habilitadas por la Red de Bancos de Alimentos de Colombia, han hecho sus donaciones, han entregado allí alimentos no perecederos y esos alimentos, bueno, también hay que decir algunas frutas y verduras han llegado ya a algunos sectores vulnerables, a Altos de Cazucá, en Soacha, llegaron ya 70 mercados para 70 familias y siguen conociéndose estas donaciones. Un hecho que queremos destacar, los conductores de una cementera muy importante también en Colombia, con presencia en Colombia, le dijeron a su empresa, déjenos ayudar de alguna manera. ¿Y sabe qué hicieron? Miren ustedes las imágenes. Las máquinas mezcladoras, estos carros mezcladores de cemento, están llevando agua y jabón a las zonas que requieren ser limpiadas en distintos municipios de Colombia para crear, por ejemplo, como estas imágenes que están viendo en Corferias, estos hospitales transitorios de los que ya ha hablado también la alcaldesa de Bogotá. Lo van a hacer así en otros municipios y en otras regiones de Colombia. Y destacarles también que algunas empresas como Arroz Diana ofreció un millón de libras de arroz, donó un millón de libras de arroz para las familias, para las personas más vulnerables y de esto se trata la solidaridad, de esto también se trata estos momentos de crisis que siempre sacan lo mejor de nosotros, de los colombianos, Juan Roberto. Eso es fundamental, sacan lo mejor de nosotros los colombianos, los vamos a seguir registrando a empresarios y personas que nos cuentan qué están haciendo en estos momentos de solidaridad.